El corazón nunca olvida donde dejó sus mejores latidos Así nos canta la colquina de oro, Angélica Gómez Solita, solita me encuentro en la cantina, solita buscando consuelo en el licor Cantinero, sírveme el trago más amargo, quiero tomar porque mi vida ya no es vida ¡Salud! Solita, solita me encuentro en la cantina, solita buscando consuelo en el licor Cantinero, sírveme el trago más amargo, quiero tomar porque mi vida ya no es vida ¡Échale más! ¿Quién dice que no ha llorado por un amor? ¿Quién dice que no ha sufrido una decepción? Como su ale, no se ha correspondido en el amor ¿Qué dolor es amar a quien a ti no te ama? ¿Quién dice que no ha llorado por un amor? ¿Quién dice que no ha sufrido una decepción? Como su ale, no se ha correspondido en el amor ¿Qué dolor es amar a quien a ti no te ama? Sola, solita me encuentro en la cantina, solita buscando consuelo en el licor Cantinero, sírveme el trago más amargo, quiero tomar porque mi vida ya no es vida ¿Quién dice que no ha llorado por un amor? ¿Quién dice que no ha sufrido una decepción? Como su ale, no se ha correspondido en el amor ¿Qué dolor es amar a quien a ti no te ama? ¿Quién dice que no ha llorado por un amor? ¿Quién dice que no ha sufrido una decepción? Como su ale, no se ha correspondido en el amor ¿Qué dolor es amar a quien a ti no te ama? ¡Llora! ¡Llora si quieres por qué! Porque llorarlo significa ser cobarde Significa que tus sentimientos han sido sinceros Esta es tu inspiración, Rosita Zayas y su engreída Angie Friguita y John Zayas en Italia Seguiré yo tomando en las cantinas Mi corazoncito ya no puede más Cantinero, tráigame más cervecita Para olvidarlo para siempre ¡Toma! ¡Toma! Seguiré yo tomando en las cantinas Mi corazoncito ya no puede más Cantinero, tráigame más cervecita Para olvidarlo para siempre ¡Y los alas del cafoma! ¡Pásame la chela! ¡Somos los goleadores del Santiago! ¡Fuamos de América! ¡Fuamos de América! ¡Fuamos de América! ¡Fuamos de América! Gracias.